En lo que va del año de verano vivo, o sea, de lo que es esta campaña, estamos haciendo una evaluación en este momento, que va dando resultado. También sabemos que seguimos trabajando con el conductor para que nos acompañe en este trabajo, y entendiendo que lo más arduo es eso, que los conductores se entiendan, que los controles, lo que estamos pidiendo no son sugerencias, la ley indica eso, más allá de las medidas de seguridad. O sea que tenemos que cumplir la ley. La ley incluye todos los ejes que estamos trabajando en la campaña ya hace dos años, que tienen que ver con el exceso de pasajeros, con el cinturón de seguridad, la velocidad y el sobrepaso. Sobre todo el alcohol cero, que es lo que se agregó este año en lo que es la campaña de verano vivo, que es alcohol cero en todas las rutas de la provincia, rutas y caminos. Generalmente se viaja con la familia, se viaja de vacaciones, sobre todo en verano, en esta época, mucha gente va por trabajo, de viaje, pero lo general es, en este caso Santa Cruz, que tiene varias fiestas nacionales y regionales, en las cuales el incremento de vehículos en las rutas es importante, es considerable, pero casi siempre son gente que va a disfrutar, que va a pasar un momento de esparcimiento y que va a descansar. Entonces, bueno, trabajando eso es lo que vamos a poder disminuir más todavía lo que tiene que ver la sinestralidad con víctimas fatales, o sea, la gravedad de los siniestros, o sea, eso disminuye de acuerdo también a la velocidad, a un montón de cuestiones que tienen que ver sobre todo el cinturón, en que no haya personas sueltas, todas esas cuestiones que es cumplimiento de la ley, nada más, no estamos inventando nada nuevo. El tema que estamos descubriendo es que, bueno, no es que estamos descubriendo, ya lo sabemos todos, somos hijos del rigor, pero lo que tiene que ver la diferencia es cuando están los controles y cuando saben que va a haber controles como que respetamos las leyes de tránsito, y cuando sabemos que por ahí en este tramo no hay nadie, nos olvidamos, nos soltamos el cinturón, se ha detectado de gente que viaja con exceso de pasajeros y antes de pasar un control los baja y los vuelve a subir más adelante, que no lo veamos no quiere decir que no lo sepamos, y en eso estamos trabajando también en conjunto con policía para tomar las medidas necesarias para que quien haga este tipo de, que tenga este tipo de actitudes al momento de pasar un control, o sea, el exceso de pasajeros es fundamental. Y sobre todo ahora que estamos trabajando en estas previas a lo que tiene que ver otra fiesta importante en la provincia, ya venimos de la fiesta de la cereza, que gracias a Dios se trabajó con mucho éxito, ahora vamos por la fiesta del lago en la cual el trabajo conjunto es fundamental y antes que nada el trabajo a conciencia. Entonces, bueno, estamos trabajando con policía para poder hacer ese trabajo a conciencia y sobre todo trabajar la conciencia del conductor. O sea, evitemos molestias, evitemos malos momentos, vamos a festejar, vamos a disfrutar de una gran fiesta, entonces evitemos el exceso de pasajeros, evitemos el alcohol en ruta, descansemos antes de salir, vamos con la familia, vamos con los amigos y muchas veces en este ir y venir de cada día, a veces vamos cansados porque llegamos a la fiesta y nos volvemos después de algún show, entonces recomendamos descansar y no ir nervioso ni apurado porque los caminos van a estar bastante, más lentos que lo cotidiano. Así que, bueno, sugerir paciencia, ir a disfrutar y que entiendan que el control es por su seguridad. Lamentablemente siempre en verano tenemos esta situación con los municipios de por ahí, al disminuir el personal y disminuir un montón de cuestiones que tienen que ver con los controles, hacer más violento el tránsito dentro de los ejidos urbanos y tener en cuenta también que algunos conflictos nos han llevado a que no tengamos el personal de control. Pero el trabajo y la voluntad de todos los municipios es en mejorar esta situación y es el trabajo conjunto que estamos haciendo con todos. Hoy por hoy, alcohol cero, se sumaron la mayoría de los municipios, nos faltaría tres nada más, que ya uno, que es Calafate, ya anunció que para marzo se va a adherir, así que nos faltan Gallegos y Gregores, que Gregores también está en camino de adherirse, así que nos estaría faltando convencer a algunos de los concejales de Gallegos para que entiendan la importancia del alcohol cero al conducir. Así que bueno, ese trabajo conjunto se sigue haciendo, se va a seguir haciendo durante todo el año con los consejos provinciales, donde nos reunimos todos los municipios y las instituciones que tenemos que ver con la seguridad vial. La idea, y entendiendo que esto está resultando, es llevarlo extensivo, que no sea un plan verano permanente, pero que el plan provincial de seguridad vial incluya muchos de los factores que estamos usando en el plan de verano como para poder seguir disminuyendo y que no cambie si estamos en campaña o no.